Procuraduría investiga Aminsalud y ex ministra Carolina Corcho por escasez de medicamentos. La Procuraduría abrió investigación al ministro de Salud de Alfonso Jaramillo y la ex ministra Carolina Corcho por presunta misión con la escasez de medicamentos. La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez y la ex ministra Diana Carolina Corcho Mejía por la presunta misión con relación a la escasez de medicamentos en el territorio nacional durante el 2023. El Ministerio Público establecerá las causas por las que se pudo presentar un retardo injustificado por parte de los funcionarios sobre decisiones para enfrentar la situación, lo que pudo afectar de manera directa la salud de miles de colombianos, la interrupción de tratamientos e incluso el aplazamiento de procedimientos. En el expediente que también incluyó a la directora de medicamentos y tecnología en salud Claudia, Marcela Vargas Peláez, se adujo que desde julio de este año se indagó por los retrasos en el trámite para la expedición de registros sanitarios, para la producción y comercialización de moléculas que estaban desabastecidos o en riesgo de estarlo. El Ministerio Público solicitó la práctica de varias pruebas, entre ellas las publicaciones hechas para advertir la escasez, la política diseñada para garantizar el suministro correspondiente de medicamentos y la coordinación con otros sectores para superar la situación.